El Tribunal de Justicia de la Ciudad de México informó que un juez de control vinculó a proceso a dos de los hombres implicados en el robo a una camioneta de valores. Perpetrado el viernes 18 de mayo pasado, en las inmediaciones de una tienda de autoservicio en la avenida Tlahuac, Colonia Lomas Estrella, en la delegación Iztapalapa, donde murió un delincuente. Uno de los hombres fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa y robo calificado en pandilla y le dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. El segundo hombre fue vinculado por el delito de encubrimiento por favorecimiento en el asalto y le dictó prisión preventiva justificada. Respecto a un tercer sujeto, el juez recibió informe de que permanece hospitalizado, por lo que no está en condiciones de comparecer, y ordenó la suspensión de términos hasta que el implicado se encuentre en condiciones de comparecer. En el robo del viernes pasado hubo intercambio de disparos entre asaltantes y custodios de la camioneta de valores. Lee también, asaltante de camioneta de valores en Iztapalapa se hacía pasar por tortero a un delincuente que se hizo pasar por tortero murió en el lugar, dos custodios de valores y otro de los integrantes de la banda delincuencial resultaron heridos. El Tribunal de Justicia precisó que, en este caso, el Ministerio Público acusó a uno de los hombres de haber despojado de tres valijas de dinero y una escopeta a dos custodios cuando se disponían a entrar a un local comercial para abastecer un cajero automático, para lo que presuntamente iba acompañado por otros sujetos que se hicieron pasar por comensales de tortas y uno más como vendedor de las mismas. De acuerdo con el Ministerio Público, cometido el delito, el hombre y sus cómplices huyeron a borde de diferentes vehículos. A uno de ellos se le dio seguimiento por cámaras de videovigilancia, lo que permitió ubicar un domicilio. Elementos de la policía se trasladaron al lugar, donde el imputado por el delito de encubrimiento presuntamente impidió a los agentes ingresar al inmueble, con lo que favoreció la evasión de otros presuntos responsables. El Ministerio Público informó que en el inmueble se recuperó el botín. La audiencia inicial sobre este caso se realizó en las salas de oralidad del Reclusorio Preventivo Baronil Norte. También puedes leer Intento de asalto a camioneta de valores deja un muerto en Tláhuac, CDMX con información de Guadalupe Flores G.